El cielo más puro, tierra de grandes, gente amable y de esfuerzo. Valles fértiles, con energías limpias y renovables. Llenos de vida. Un lugar para toda la familia. El cielo más puro, tierra de grandes, gente amable y de esfuerzo. El cielo más puro, tierra de grandes, gente amable y de esfuerzo.